Yo quiero ser diputado para ayudarle a mi pueblo Así dijo aquel tarado y cuando llegó se vendió por unos pesos Yo le ofrecí a mi casa mi tiempo y mi dinero Le aplaudí a sus discursos y al final puso de anzuelo Perdóneme diputado que no le abra hoy mi casa Es que usted habla tanta paja puede volverme a engañar Después de ser diputado va a querer ser presidente Y de tanto delincuente le juro que ya me harté Que se siente diputado agarrar lo que es el pueblo Mientras niños mueren de hambre Y en hospitales sin medicinas los enfermos Va mi aplauso y va la honra a diputados honestos Que donde los necesitan con amor Llegan al pueblo Perdóneme diputado que no le abra hoy mi casa Es que usted habla tanta paja puede volverme a engañar Después de ser diputado va a querer ser presidente Y de tantos delincuentes le juro que ya me harté ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.